Los mejores memes del gabinete Irina Caramanos Breaking news Gobierno elimina referencias a gabinete Irina Caramanos de su sitio web ¿Vieron todos los memes que se hicieron ayer en Twitter respecto al gabinete Irina Caramanos? ¿Algo más rico que pan con falta en la mañana? Change my mind Mañana ajedriada en Santiago Hora de hacer trámites Video completo en mi canal de YouTube ¡Gracias por ver el video!